Mano derecha Ah, primero con dos Si, dos mano derecha Vale Para Frank Para ¿Qué? Dentro o fuera, no adelanta de atrás Que yo lo hago así Tu intenta dentro o fuera Venga ¿Por qué es que así no vale? No, no, si vale, pero yo quiero que intentes dentro o fuera No, no me sabe Es que no, intenta dentro o fuera Yo no puedo Ven, yo me puedo Así me cuesta No Venga, puedo hacerlo normal Hola, es que tengo que ver Es así A ver A ver Bueno, intenta como tú lo haces, mira que un día me me dio salido, venga, tú intenta como tú lo sabes, pero es que ya le he cogido el truco así y... Venga, venga, pues hazlo, así me resulta mucho más fácil, vale, tú hazlo. Pero hay que ver por el agarre, ¿no? Porque así no te gusta porque el agarre... No, no es que no me guste, sino que no le gusta a tu cerebro y por eso tienes errores. ¿En plan? ¿Por arrastrarla? Luego te lo cuenta. Que ya lo puedo encontrar. Venga, hazlo con tres. A ver. No. Nada. Vamos a ver. 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 Basta. Nos vamos a ver. Tranquilo que me va a salir Yo estoy tranquilo, yo voy fuera No, pero si no es por ti No, pero tú No, pero yo voy fuera No, pero tú Ahora hay que grabar en el suelo Vale, vale, falta reparamos Suelo, suelo, suela Vale, vale Sigo Para, para, está bien Sabes que lo hace pasivo Pasivo En el suelo En el suelo